Donde ya no te tengo Ha crecido una pena Que me ha arañado por dentro Donde ya no te tengo De tanto suspirar me escuece el sentimiento Donde ya no te tengo Se marchó la alegría sin poder Despedirse de mí Y hay un trozo de alma Donde ya no te tengo Que preguntar por ti La vida es una vela Que va apagando el viento El mar se ha vuelto llanto Se me ha empedrado el cielo Y me duele tanto el día Que el sol se evaporó Y de dolor parece Que solo quedo yo Que te condene Dios Que yo no puedo Arráncame la vida Con todo lo que tengo Y que te condene Dios Mi sufrimiento Arráncame la vida Con todo lo que siento Y que te condene Dios Que yo te quiero Que te condene Dios Que yo te espero Que yo te quiero Que yo te quiero